Música Era una ciudad cualquiera, luchando por nuestros derechos Hardos de tal prepotencia, y del paro ya desechos Derecho pa' nuestros hijos, derecho pa' nuestras vidas Y en un momento cargaron, con la furia despedida Necesitaron seis perros, para reducirlos El sentimiento allá en el suelo, un patador le propinó Bota sobre el pavimento, indelebro sin neuronas Cuarta mesón del dinero, pero no de las personas Siempre los mismos disfraces, pagados con nuestros sueldos Nuestros cuerpos son desguaces, cansados ya de ser ciervos ¿Dónde está la libertad? Por la que tanto ha sacrado Trabajando de verdad Y el futuro la ha derramado Agresión es democracia, es libertad en mi ciudad Para explotación, desahucios, sin parar de robar Te persiguen por las calles, te disparan, te aborrean Te haces sentir delincuente, el terrorismo lo siembran Antes, 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 tú te lo das Ahora, palas y cadenas Proyectiles que te ciegan Proyectiles que te ciegan Que te ciegan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!